Fue idea de Dios Arrancó un lucero desde su cielo Para crear de un hermoso sueño Una tierra linda Que la caricia va a bajar el río De la montaña Nació Borinque Flores de maravillas Como una barriguita Fue notando luego en el mar azul Y al nacer la luz En medio del mar Se conoce de un parell radiante verde Todo el mar Ahí va en la campiña Los labradores Posechan la viña Y parece un violín Ringar de sozal En su cantar Nació una esperanza Y una canción De mi tierra De mi canción La guaracha riqueta Fue idea de Dios Nació Borinque En medio del mar Nació Borinque En medio del mar En medio del mar En medio del mar Nació Borinque 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 En medio del mar En medio del mar En medio del mar En medio del mar Nació Borinque En medio del mar Nació Borinque Nació Borinque En medio del mar Gracias por ver el video.